Mira, no se trata de miedo, se trata de una amenaza real que durante años ha ejercido la dictadura de Maduro. Una amenaza que ha tocado a nuestro equipo de trabajo, ha estado durante años presos incluso, a mi familia, a la oposición en general. Y por lo cual, por cierto, Maduro está señalado por delitos de lesa humanidad. Aquí la decisión está en la oficina o en las manos en este momento de Maduro. Si avanzar en la persecución, si avanzar en lo que ha sido sistemático en contra de la oposición en este momento. Evidentemente hoy, sin el gobierno interino, hay una situación distinta. Pero sigue siendo una afrenta, o una afronta, mejor dicho, a la comunidad internacional, a los venezolanos, a lo que ha representado la lucha democrática en Venezuela. Y eso también lo sabe Maduro. Por eso no han tomado antes la decisión. Porque tiene costos para ellos. Ahora, en medio de la pugna interna, en medio de la raza, están ejerciendo de una supuesta trama de corrupción. Digo, supuesta trama de corrupción, no porque no exista, no porque no la hemos denunciado, sino que eso dirige, la dirige, mejor dicho, directamente a Maduro. Maduro busca tratar de calmar la crisis que tiene interna en el seno de la Fuerza Armada, la crisis que tiene interna en el seno del PSUV, porque no hay dinero, y como todos sabemos, y ellos mismos reconocen, se lo robaron. Entonces, en este momento ellos estarían buscando chivos expiatorios también, la alternativa democrática. Y nosotros hemos desafiado una y otra vez a Maduro. Maduro me quiere preso porque lo hemos desafiado. Maduro me quiere preso porque será que somos diametrales en contra de esta dictadura. Y sobre todo porque podemos lograr articular a la alternativa democrática, como lo hicimos en su momento en el 2019, pero también como lo hemos hecho durante años en la oposición. Mira, Maduro quiere un acuerdo, o mejor dicho, Maduro quiere que le levanten las sanciones, Maduro quiere que lo reconozca de alguna manera como una internacional. Maduro sabe que detener a un dirigente de oposición va en contra de eso. Por el contrario, si detiene a un dirigente de la alternativa democrática, y en este caso a mí, va a haber reacción, sin duda alguna, de la comunidad internacional, y también de los venezolanos de alguna manera. Ahora, no descarto, o no descarto o no, esto forma también parte del ataque sistemático a la alternativa democrática, y a, por supuesto, lo que nos viene en el corto plazo, que es una primaria y una elección presidencial. Y yo lo dije recientemente, mira, incluso en el escenario de Nicaragua, el escenario más duro y más difícil electoralmente hablando, nosotros tenemos que aprovechar la elección presidencial del 2024. ¿Por qué? Porque Maduro electoralmente es derrotable, es débil, no tiene apoyo popular, el pueblo lo rechaza, y Venezuela necesita una solución a la crisis y al conflicto. Obviamente nos toca luchar por condiciones, nos toca luchar porque nuestro voto valga, porque nuestros derechos valgan en Venezuela, y eso es parte de lo que estamos en este momento luchando todos, no solamente Juan Guaidó, no solamente la decisión que tiene hoy en sus manos Maduro, de si avanzar en la persecución o no, sino todos los venezolanos para poder rescatar la democracia venezolana. Gracias. 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 Gracias.